Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de la Municipalidad de Miraflores y a todos nuestros vecinos. Estamos transmitiendo desde nuestro Santuario Patriótico Reducto Nº 2, donde se está desarrollando un desfile con nuestros pequeños. Ellos han realizado disfraces con materiales ecoamigables, con materiales reciclados. Por ejemplo, tenemos acá a Maximiliano, quien tiene un disfraz basado en la película Cars. Ahí estemos al pequeño. Vamos a ver cuál es la evaluación del jurado. Como mencionamos, en el jurado tenemos a la gerente de Desarrollo Ambiental, le dio cuatro puntos. La señora Gabriela del Pilar Polo Espinosa de Chiquiciencias le puso tres. Y también tenemos la evaluación de nuestra gerente de Cultura y Turismo, María del Carmen, de Reparaza. Vamos a ver, él es Nicolás y va a mostrarnos cuál es su disfraz. Ian era un niño que vivía en un mundo imaginario muy igualito al nuestro. En su mundo, él tenía un superpoder. Había nacido con un lunar de corazón que le daba un poder especial. Él imaginó qué es lo que podía hacer con su poder. Y empezó a recoger toda la basura que la gente tiraba y que le hacía daño al planeta. Él se dio cuenta que él podía utilizar su poder para transformar toda esa basura en algo mucho mejor. En un tesoro que salvaba el mundo. Y ahí lo vemos ahí recogiendo y utilizando toda esa basura y convirtiéndola en cosas como su traje, por ejemplo. Que todo está hecho de basura, de reciclado, residuos, de plástico, tibiris viejos, cartón, botellas. Y todos los que pudimos encontrar en casa. Y él lo transformó en algo muy hermoso. Lo metió en su baúl. Y ahí está su tesoro, su más grande tesoro. ¡Adiós! Así es. ¡Por esto va a ser un tesoro! Nuestro pequeño rey tenía una historia. Una historia en la cual él tenía un superpoder. Que era recoger todos los residuos que encontraba a su paso. Los guardaba en su cofre. Y sacaba un tesoro. ¿Cuál es su tesoro? Es una pequeña planta. Y él dice que todos los niños tienen este poder. Y hay que utilizar en los papitos. Le vamos a enseñarles a los niños a utilizar ese gran poder para salvar el mundo. Gracias, Ian. Y este es el poder de Ian. Es un poder que dicen que tiene todos los niños. Y que ellos pueden salvar al mundo con este bello poder del reciclaje. Vamos a ver cuál es la puntuación del jurado. 5 en sostenibilidad. Vamos a ver la puntuación de creatividad. ¡5! El pequeño Ian tuvo 5 puntos en creatividad. Puntuación máxima. Ahora nuestra gerenta de escultura. ¡Uy! ¡5 puntos! Ian obtuvo 15 puntitos en su presentación. Ahora tenemos a la pequeña Sofía. Tenemos que resaltar que los pequeños han realizado sus trajes en conjunto con sus mamis. Un saco de harina y hemos usado papel periódico y todo el papel que... ¡A ver, de nuevo! ¡De nuevo! ¡Muy bien! ¡A ver, de nuevo! La pequeña Sofía realizó su traje de buñito a partir de una... Bueno, tenemos ahí un 5, un 4 y un 5. Vamos a ver... Ahora viene Dafne Contreras Calero. Vamos a ver a nuestra siguiente participante. Ella es una pequeña Hada. Ella es Dafne. No, 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 no. Ella es Dafne, está disfrazada de Fíndermen. Su disfraz ha sido realizado con bolsas de plástico, los zapatitos también son de bolsas de plástico, las alas fueron elaboradas con cartón rehusado y tiene pedacitos de ciris y también son envolturas de galletas, todo plateado. Y tiene una pulsera hecha con taparroscas. ¡Bella nuestra pequeña Tinkerbell! Ella tiene un traje hecho de materiales plásticos como lo son bolsas, CDs, también taparroscas. Y la puntuación es 4, en creatividad y en estilo 4, excelente. La pequeña Dafne tuvo una gran puntuación. Se prepara nuestro siguiente pequeño, nuestro siguiente pequeño con su disfraz se va preparando para salir a la pasarela. Y en el escenario tenemos a Priscila, Priscila en compañía de su papi. Vamos a ver cuál es la performance, cuál es la presentación de Priscila. ¡Increíble! Se transforma Priscila en una tortuga. ¡Guau! Vamos a ver, ¿cuándo nos va a explicar? Bueno, señor, nos va a explicarlo, por favor. Buenas tardes, Antemano. Estamos viendo el ejemplar, la tortuga terrestre más grande de la Amazonía, la tortuga cabeza amarilla o motelo. La función del motelo es importante en la Amazonía porque es uno de los más grandes. Priscila, el día de hoy es la tortuga más importante de la Amazonía, es el motelo, es la tortuga cabeza amarilla. La tortuga, el motelo, es bastante importante en la Amazonía porque tiene una función de consumir todo lo que son los residuos de nuestros ríos. Así como son semillas, residuos de plantas, también es un animalito carroñero y de esta manera contribuye al medio ambiente, así como Priscila nos trae este importante animalito a nuestra pasarela del día de hoy. Como vemos, su traje está hecho de cartón. Tenemos a la bella Priscila siendo el motelo de nuestra Amazonía peruana. ¡Ay, miren! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ahora pasamos con la valvación. Vamos a ver la puntuación de nuestro jurado. En sostenibilidad, tenemos cuatro. Creatividad, cuatro puntos. Y en estilo, cuatro puntos. Continuamos con el siguiente participante. Continuamos, ahora invitamos a Josia Leonardo Mónago Flores. Vamos a ver quién es nuestro siguiente participante. Tenemos un pequeño dinosaurio de cajas y bolsas también. Esas zapatitas son de bolsitas, de cartón y bolsas. Una bolsita que ya no va a usar porque ya no tiene tres años. Tiene hecho de bolsitas, también de cajas de huevo, así como bolsas dentro de la colina. ¡Guau! Es un gran dinosaurio, Carlos. Palmas para el vecino. ¡Guau! ¡Guau! Los zapatos materiales necesarios que tienen material que ya se ha desarrollado. Vamos a pasar ahora por la evaluación de nuestro jurado planificador en sostenibilidad. Tres, dos, uno, cinco puntos. Cinco puntos en sostenibilidad. Tres, dos, uno, paletazo cinco. Cinco puntos en creatividad y en estilo cinco. ¡Bravo! Máxima puntuación para nuestro dinosaurio. Eva Sofía Rubio. La invitamos a Eva Sofía Rubio. ¡Bien! Ya está lista para aplicar. Que las manos pueden aplicar. Hola, buenas tardes con todos. Este, mi hijita Eva Sofía Rubio Pellegrini. Hizo todo solita. Este, su destraz. Es un tacho de reciclaje. Y hemos hecho con los conos de papel higiénico. ¡Excelente! Eva hizo su propio disfraz sola y ella es un tacho de reciclaje. Ella es un recipiente de reciclaje y, bueno, ella lo ha realizado en base a cartón. Nos menciona su mami que Sofía, Eva Sofía, eligió ella su disfraz, su personaje y los materiales que usaría para esta presentación. Tenemos cuatro puntos en sostenibilidad, tres en creatividad y cuatro también en estilo. Y ahora, el último participante. Y el último participante. Tenemos a nuestro último participante que sube al escenario. Acerca del estado, por favor, a la Catarina. A su papá y a su mamá, por favor. Buenas tardes con todos. Catalina está representando al Consor Natu, que es uno de los dinosaurios más chicas de la historia de los dinosaurios. Se ha hecho su disfraz con jabas de huevo para los dientes, para los ojos, platos de plástico, para la cara, cartón, botellas de plástico, de yogur para sus manos, manos, garras con periódico, para su chaleco, es periódico, con las bolsas de huevo que vienen envueltas. Y bueno, está representando al Consor Natu. Palmas para Raquel, por favor, palmas, palmas. Bueno, ahora pasamos a la evaluación de Raquel en sostenibilidad. Ahora vamos a ver la evaluación cinco en sostenibilidad. Creatividad. Creatividad cuatro. Y en estilo cinco. Excelente puntuación. Todos los participantes, por favor, todos los participantes, para una foto. Ahora todos los participantes se van a acercar a la parte delantera, a nuestro escenario, a la pasarela, para realizar la última presentación, donde todos se van a realizar su foto grupal correspondiente. Y el jurado va a tener una nueva oportunidad de poder verlos y finalmente dar el resultado de esta pequeña competencia. Esta competencia llena de amor, llena de ideas, de compartir con la mamita y sobre todo, de aporte cariño al medio ambiente. El jurado, por favor, los mandamos a poner tu becíe para una fotito con los participantes. El jurado, por favor, le quitamos con una fotito. Nuestros pequeños están súper contentos, están muy alegres de haber contribuido de esta manera tan creativa con el medio ambiente en el Día Mundial del Medio Ambiente. Nuestro jurado tiene una muy difícil decisión, va a tener que decidir entre todos estos disfraces de estos pequeños y como hemos visto, la evaluación ha sido casi inmediata. Ellos han salido a la pasarela y el jurado, mediante una visión bastante ecuánime, han decidido la puntuación de cada uno de los disfraces de nuestros pequeños. Y ahí tenemos a nuestro jurado que va a posar con los pequeños participantes. Como mencionamos, nuestro jurado está conformado por María del Carmen, de Reparaz, Zamora, gerente de Cultura y Turismo, así como Doris Aspiazú Arevalo, quien es su gerente de Desarrollo. Bueno, mientras el jurado hace una deliberación sobre la evaluación y los resultados, nuestros pequeños van a pasar a un espacio donde ellos van a poder realizar decoraciones, manualidades, con materiales reciclables, como lo son conitos de cartón, papeles, también esas lanitas que ya no se utilizan. Bueno, nuestros pequeños pasarán a tener un momento de diversión en este punto, mientras se realiza la evaluación. También contamos con la presencia de nuestros pequeños líderes, como siempre, participando en cada una de las actividades de Miraflores. Vamos a ver. Este es un ejemplo de lo que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que vemos ahí en imagen? ¿Es un binocular? Yes. Son binoculares que están hechos con materiales reciclados como conos, papeles de colores y cintas de colores, además de un poco de lana. Porque cada uno de nosotros puede hacer distintas cosas que salen de nuestra cabeza, utilizando la creatividad y las cosas recicladas. Excelente. Estos son nuestros pequeños líderes, siempre con las palabras exactas, siempre bastante elocuentes y líderes como ellos son realmente. A ver, tenemos por acá una pequeña líder. Cuéntame, ¿cómo has visto que se ha desarrollado este concurso de disfraces? Maravilloso. Me ha impresionado la creatividad que ha usado cada familia, cada niño para poder diseñar su disfraz. Ha sido increíble y lo mejor es que estamos salvando y ayudando al planeta de esta manera. Muchas gracias. Ahora vamos a dar una visita por acá. Tenemos otro pequeño líder que nos va a dar su opinión respecto a la pasarela, al concurso. O sea, en total, esto se puede hacer ahí nada más con dos de estas madridas que están adentro del papel, encontrando dos tiritas, si quieren, de cualquier color, o con esto también, que sería con cualquier carterito en total. Muchas gracias. Excelente. Y por acá tenemos a nuestros participantes que están esperando la suma de las puntuaciones por parte del jurado. Que están realizando por allá, están haciendo una evaluación bastante ardua, mientras nuestros pequeños van a disfrutar aquí de un espacio recreativo, realizando papeles con cartón, con material reciclable. Vamos a sacar a nuestros pequeños, con los pequeños líderes, vamos a esperar los resultados, vamos a ir conversando un poquito, por ejemplo, con nuestra coordinadora de pequeños. Buenas tardes ante todo. Los chicos están felices, contentos de poder participar hoy, que se celebre el Día Mundial del Medio Ambiente, trayendo manualidades y material reciclado para todos los participantes el día de hoy, gracias a la invitación del área de medio ambiente. Entonces, los chicos de pequeños líderes hoy vienen con varias manualidades para poder mostrarle a todos los niños que, en base a todo el material que tengan reciclado, podemos hacer cosas nuevas. Nuestros chicos están ávidos a enseñarles a todos cómo los ves, están participando, están haciendo que todos los chicos participantes en el parque puedan tener un momentito, mire, de creatividad también ellos. Así es. Y de esta manera, nuestros pequeños van aprendiendo también a desarrollar sus propios disfraces. En casa, ¿por qué no hacerlo, no? También utilizar estos materiales para realizar, de repente, un juego divertido, un disfraz divertido, con material reciclado. Así es. Nosotros, a través del material reciclado, podemos decir miles de cosas. Por ejemplo, los disfraces hoy día hemos podido ver la creatividad de los padres. A través del material reciclado también podemos elaborar juegos, que podemos dar un nuevo uso a los materiales reciclados, hacer cositas para decorar la casa, miles de cosas. Hoy día es un día donde no podemos pasar por alto el tema de la importancia de lo que es el medio ambiente. Y el reciclar es súper importante para los chicos, y que aprendan sobre todo desde pequeños a reciclar. Una vez más, Katy, por favor, invítanos, o invita a los pequeños que están en casa y te están viendo, ¿cómo pueden inscribirse en Pequeños Líderes? Nosotros tenemos la página de Pequeños Líderes. Ustedes pueden ingresar, se contactan con nosotros a través de nuestro anexo que está en la página. Los chicos tienen este taller que es completamente gratuito. La edad está entre los 7 a 12 años. El taller se brinda dos veces por semana. Y trabajamos miles de cosas lindas donde los chicos pueden tener un espacio para poder ellos desenvolverse y sobre todo formar parte de su comunidad aprovechando el tiempo en las tardes. Listo, muchas gracias. Ya saben, si quieren que sus pequeños se unan a los pequeños líderes de Miraflores, pues ya saben cómo inscribirse. Escríbanos para más información y pueden seguir participando de este tipo de actividades. Estén atentos a nuestras redes sociales porque ahí van a encontrar también todas las actividades que tenemos para grandes, para pequeños, en lo que es deporte, cultura, medio ambiente. No se olviden que Miraflores promueve el quitar el plástico de nuestras vidas, de nuestro día a día con nuestro programa Desplastifica Miraflores. Ahora las mamis están a la espera de los resultados. Y bueno, vamos a acercarnos a nuestra gerente, bueno, a su gerente de desarrollo ambiental, la Municipalidad de Miraflores. Ella es Doris Aspiazú. Doris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Coméntame, ¿cómo es que se desarrollan estos tipos de actividades para los niños? Tratamos de promover en los más pequeños el cuidado del ambiente. Como verás, en un espacio abierto, Miraflores tiene lindos espacios, lindos parques, que son los que utilizamos para promover estas buenas prácticas ambientales. El día de hoy nos acercamos al 5 de junio, Día del Ambiente, y hemos querido hacerlo participando en este co-defile con los más pequeños. Así es, y ahora nuestros pequeños tienen esta opción creativa de divertirse o haciendo uso de estos materiales que de repente en casa ya no vamos a usar. Todo lo que han mostrado hoy son cosas que han traído de sus casas, con los que han producido, con sus papás, sus propios desfiles. Y además han tenido mensajes ecológicos. Muchos de ellos han disfrazado de animalitos de la selva del Perú. Entonces también va un tema del cuidado de la naturaleza, que también lo tenemos con un programa de Naturaliza Miraflores. Estamos muy contentos con el resultado. Entonces podemos decir que realmente nuestros pequeños se están conectando con la comunicación que se tiene hacia ellos, con los programas y con todos los proyectos que tiene Miraflores a favor del medio ambiente. Así es, desde más chiquitos están todos ya conectados con el cuidado ambiental y esa es la idea que tenemos en la Municipalidad de Miraflores. Muchas gracias, Doris. Una última pregunta. ¿Qué tan difícil ha sido la elección el día de hoy para poder realizar las puntuaciones? Demasiado. Todos han sido sumamente buenos y ha sido muy difícil elegir. ¿Un consejo para las mamis en casa respecto al reciclaje? Todos los materiales sirven. Podemos reutilizarlos, podemos acondicionarlos y hacer una mañana o una tarde divertida con nuestros hijos. Así es, muchas gracias. Ha sido nuestra subgerenta de desarrollo ambiental de la Municipalidad de Miraflores. Nuestros pequeños se siguen divirtiendo en lo que esperan los resultados. Ha sido un evento bastante divertido donde han tenido cuentacuentos, donde han tenido este desfile. Y bueno, también han participado los papis. Ellos han colaborado en cada uno de sus pequeños proyectos. Y por acá acabamos de entrevistar a un papito de repente, preocupado por su pequeño. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para la Municipalidad de Miraflores. Gracias. Queríamos consultarle cuál ha sido, digamos, la iniciativa de... ¿Y en qué se inspiraron para crear el disfraz? Te cuento algo. Parte de ese traje viene de generaciones de mis otros hijos. Mis otros hijos participan en pequeños líderes también del programa de la Municipalidad de Miraflores. Y ellos en su época hicieron también su traje de reciclaje. Por ejemplo, la capa es parte de ese traje. De ahí lo que hemos hecho es, sigo complementando, le tocó a mi segundo hijo usarlo, pero con otras cosas. Ahora mi chiquitín lo completó, pero con otras cosas más. Entonces, ha ido resistiendo en el tiempo a lo que ha sido hecho con basura, con cosas de desperdicios. Y aún así, mire cuántos años han pasado, como seis años que tiene ese traje. Entonces, es un traje realmente reciclado, reciclado por años. Reciclado y súper, súper sostenible. Así es, muchas gracias. Esperemos que también el pequeño pueda ganar aquí. Tenemos un concurso bastante reñido. Nuestros papis están bastante contentos, esperando. Bueno, se está extendiendo bastante la evaluación. Ha sido bastante difícil realizar la puntuación. Nuestros pequeños están ahí todavía en la espera. Sin embargo, el tiempo nos va ganando. Y bueno, tenemos que despedirnos hasta la siguiente transmisión. Estén atentos a nuestras redes porque vamos a anunciar por ahí a quiénes son los ganadores.